que tienes un tremendo conflicto con los dispositivos ayer y en referencia a los iphone que tienen un tremendo bloqueo porque has olvidado el código prácticamente no sabes cuál es lo has extraviado si amigos míos sean bienvenidos a un nuevo vídeo destacando otra vez un tutorial y dándole la continuidad a la herramienta perfecta para llevar a cabo el desbloqueo del código de acceso en un iphone y quiero destacar que esto únicamente utilizarlo con tus propios dispositivos no dispositivos de terceros no dispositivos de segunda mano no dispositivos que te lo encuentres únicamente es con tus propios dispositivos y apunto esto por cuestiones de youtube únicamente si has olvidado el código de bloqueo pero sabes tu Apple ID y sabes lo que es prácticamente tu cuenta de iCloud así es que dicho todo lo anterior PassFact iPhone Unlock es el programa pionero por cuestiones de estadística que nos lleva a poder realizar el proceso del desbloqueo del código de acceso compatible con iOS 16 o restablecer el dispositivo de fábrica en los dispositivos que se encuentra con un modo de bloqueo de activación por iCloud así es que vamos a destacar lo siguiente omites la contraseña de lo que es el dispositivo en cuatro dígitos seis dígitos TousID FaceID de manera prioritaria y vamos a estar pasando al tutorial de manera rápida sé que te agota este procedimiento y sé que hay demasiados mensajes en la página de Facebook donde me están destacando si los puedo ayudar a solucionar sus problemas no me encargo generalmente de realizar esta clase de servicios técnicos pero oriento en cuestión de tutoriales y te muestro la alternativa hay que destacar vamos a ir directo ya el grano porque si bien es cierto esta herramienta se encuentra en una versión free destaquemos que en efecto es una herramienta que para poder acceder a todas sus funciones hay que realizar prácticamente desglosar ahí pues si dinero para poder adquirir la versión sin ninguna clase de limitantes ya lo destaco ahora de un solo porque hay cuestiones de hay personas que siempre la ardean cualquier cosa y la versión free te ayudan unas cuestiones la versión pro te ayuda a liberar todas las opciones del programa sin limitantes así es que dicho todo y mencionado toda esta parte vamos a acceder porque tenemos cuatro apartados y el que nos atañe es el desbloqueo del código de seguridad aunque podemos obtener el light y eliminar la id apple quita el tiempo de uso en pantalla omitir la administración de dispositivos móviles que esto es un tremendo bloqueo que te a veces te lo pone en ciertas empresas bueno el desbloqueo del código de seguridad cuando conectas lo que es el dispositivo va a ser la eliminación de todo lo prácticamente se va a borrar absolutamente todo esto antes no era posible esto no sucedía pero ya cuando se fueron las últimas versiones los firmware lanzados de aires 15 bueno ahora ya el dispositivo perdón el programa ya no puede hacer esto y se va a eliminar todo por completo no te va a recuperar nada es por eso que siempre que tengas un iphone debes de tener una copia de seguridad llámese iTunes llámese iCloud así es que utilizado toda esta parte y siguiendo y ya le lleno todos los términos debemos de seguir utilizando el servicio así es que marcamos con chat y procedemos a conectar lo que es el dispositivo el dispositivo puede estar ahí con el código de acceso o entrar en el modo dfu para que el propio programa lo reconozca en este caso el dispositivo cuenta con un bloqueo de seis dígitos ya se destaca que es un dispositivo de mi autoría así es que cuando el dispositivo entra en el modo dfu porque lo podemos hacer fácil y sencillo tutoriales hay de mil maneras para acceder al modo de al modo dfu y cuando ya lo tengamos en el modo dfu nos vamos a iniciar porque me reconoce lo que es este iphone 7 plus después ya vamos a descargar lo que es el último firmware correspondiente llámese que ya ya tenga lo que es el firmware porque lo he descargado de cualquier sitio web o porque lo quiero descargar a partir de password iphone locker lo puedo hacer de diversas alternativas finalmente cuando me decido a poder descargarlo oa importar el archivo fin fuerte en manera local lo que estaremos haciendo es prácticamente que se verifique el firmware y bueno vamos a esperar a que se realice lo que es el proceso tanto de la descarga y como la orientación del paquete del firmware así es que una vez que realizamos este proceso quiero mencionar que podemos realizar la descarga del firmware ahora como el modo correspondiente de hacer el clic en el enlace de abajo y con ello podemos hacer uso de sin ir a ningún sitio web descargarlo de manera rápida y sencilla aunque el método más favorito que me gusta a mí ya descargarlo de manera propia y tenerlo ahí importarlo el archivo local para darle ahora sí en iniciar y que se comience a verificar el fin correspondiente proceso que puede demorar absolutamente tres minutos y después el proceso de quitar el código de seguridad puede demorar incluso hasta 10 minutos así es que vamos a esperar un poco a que finalice este proceso y estaré por alguna parte compartiendo ya la pantalla para que veamos cómo es cómo se realiza el procedimiento porque mientras se quite el código de seguridad el dispositivo está aún en el modo dfu pero va a comenzar a salir de este modo dfu para ahora realizar el proceso de restauración y con ello va a ser un proceso un poquito bueno no tan tardado 10 minutos absolutamente nada cuando ya comienza a realizar todo este proceso el dispositivo comenzará a cargar lleva todo este proceso aunque el programa enmarcará que el bloqueo se ha quitado con éxito y que si te gusta password iphone locker puedes compartirlo sin ninguna clase de dificultad y ya todo el tutorial correspondiente se va a llevar a cabo desde el dispositivo es decir que vamos a configurar lo que es idioma y región vamos a llevar a cabo la conexión por medio de wifi y realizar todo el procedimiento de colocar nuestro apple id si deseamos crear un nuevo código de seguridad o restaurar los datos que queremos ahí siempre es importante con una copia de seguridad que ya tengamos previamente y dicho todo mencionado todo lo anterior ya tenemos acceso al dispositivo damos la bienvenida al dispositivo y ya lo tenemos ahí así es que como dicho es un programa sin duda fiable para llevar a cabo esto de que se te ha olvidado se está extraviado y no sabes qué hacer porque tienes esta dificultad con tu dispositivo así es que pasa que fue un locker programa muy pionero que elimina esta tremenda restricción así es que ya lo sabes recuerda como siempre suscribirte a este canal activa la campanita de las notificaciones nos estaremos viendo hasta en un futuro vídeo espero estar compartiendo ya más soporte y ayuda en la página de facebook porque si me preguntan demasiado todos los días así es que esperemos estar dando continuidad a esos comentarios y a esos mensajes así es que nada me despido master todos fuera bye bye